¿Qué tips pueden dar de cómo el cuidado de estos vehículos tan importantes? Bueno, el cuidado, esto nace de la pasión de cada uno. Alguien tiene el auto porque lo heredó, porque lo tiene, porque le gusta, porque lo restauró. Y después ya se hizo de sí, de conservarlo y tenerlo. Y participar en todas estas actividades que son los que, el movimiento que tiene la escudería sin fines de lucro. Entonces es una forma de poder mostrarlo y disfrutarlo. En este momento contamos con 104 socios. Estamos logrando tener una sede social, cosa que fue el anhelo de muchos años. Y tenemos coches de variados modelos, ¿no es cierto? En este caso lo más importante es el estado en que los mantienen sus dueños. ¿Y esto fue a lo largo de mucho tiempo? ¿Cómo fue que se fue dando cada vez más en Santa Fe? Bueno, esta institución estuvo, o sea, los fundadores ya no existen más. Y después estuvo un tiempo un poquito aletargada, digamos. Y hace cuatro años empezamos a darle vida de nuevo. Yo teníamos personería jurídica, actualizamos toda la parte documental. Y ahora contamos con todas las cosas que hacen falta para tener una institución en orden. ¿Qué es lo que se vivió esta jornada tan linda aquí en Cortáfalo Lucho con estos autos? Contame un poco. Bueno, así es. La verdad que disfrutamos de una tarde muy linda. La municipalidad nos convocó con la idea de recrear los 30 años de la reforma de la Constitución. Entonces nos solicitaron dos autos de cada época, de cada año en el que se hizo la reforma. Y los lugares por donde anduvieron los convencionales constituyentes. Es así que tenemos autos exhibidos aquí, en el puerto de la ciudad, en el Paraninfo, donde se llevó adelante el debate de la reforma. Y también en la legislatura hay autos exhibidos que tienen que ver con los años en los cuales los autos que se usaban en esos años. Y es una sensación hermosa porque por lo menos representamos las distintas épocas del año de la reforma de la Constitución. Es un placer, un honor participar y que nos hayan convocado y traer un pedacito de historia de todos estos autos y que podamos compartirlo con el público presente y con las autoridades también de la ciudad. Un trato especial por cada uno de los autos. Son autos que generalmente los días de lluvia no salen, salen para eventos especiales, tienen un permiso de circulación. Bueno, son características o tips que los propietarios tienen. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales para todos aquellos que estén interesados, obviamente? Nosotros en redes sociales somos Escudería Santa Fecina, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, somos de acá, con sede en la ciudad de Santa Fe, pero estamos en toda la provincia. Tenemos socios en toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.